Te recibimos de nuevo, un gusto, contanos a dónde estás. Bueno, seguimos hablando del Mundial, chicos, y del partido del domingo. ¿Cuál va a ser el menú para el domingo? Porque el partido, viste que es en un horario particular, no justo a las 12 del mediodía. ¿Se hace asado más temprano, se come asado después del partido o se come otra cosa? Por ejemplo, no sé, una picada de pronto que no tiene tanta preparación. Le vamos a preguntar a la gente y vamos a ver algunos precios también, y a ver si la gente está comprando ya para el domingo. Mirá, ayer me contaban que mucha gente ya estaba comprando carne para tener para el fin de semana. ¿Cómo andas, señora? Estamos en vivo. El domingo para el partido, ¿qué van a comer? ¿Qué tienen pensado? ¿Comer? Cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Goles. Goles. Hagamos muchos goles. No, pero mejor que no se coman los goles. No, 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 no. No me diga que le van a hacer preparar la comida a usted mientras esté el partido, eso no se hace. Obvio, obvio, sí. No me diga que va a cocinar mientras esté el partido. Sí, 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 seguro. Seguro. Nadie se va a poner a hacer el asado, seguro. No, asado no, pero algún delivery vamos a hacer. Ah, bueno, para ir a delivery. Sí. Ahí está, señor. Usted ya respondió a la primera pregunta. Delivery, directamente, chau. Sí, sí. Los domingos siempre hacemos delivery. Sí, sí. No hay quien haga, sabe. Yo decía la picada. Mirá, ahí vamos a ver algunos precios. Y nos vamos a preguntar. Acá los amigos están comprando mucha picada para el domingo. Es porque la picada es una... Hola, maestro. ¿Todo bien? Están a full, ¿eh? Están a full trabajando. Vos sabés que este siempre me queda alto, este local, ¿eh? Siempre me queda muy alto. Y tengo el brazo corto, entonces se complica ahí. Venga, venga, señora, que le pregunto. Le digo, siempre me queda alto este local. Bueno, ¿están comprando mucha picada para el domingo? Sí, por suerte arrancamos la mañana a full, sí. ¿Qué es lo que más está saliendo? Sí, salame, queso, aceitunas, todo para una buena picada. Tenemos los mejores salames. Ah, bueno, está, ¿no? Es final de mundial, tiene que ser una buena picada, ¿no? Hay que andar ratoneando, comprando. Hay que hacer una buena, ¿no? Sí, por supuesto. Pero aparte tenemos salames económicos y regionales, como la Colonia Tirolesa, que son muy buenos y están... ¿Cuánto está el salame hoy? 1.900 el kilo de la Colonia Tirolesa. En un kilo entran aproximadamente 3. La unidad te sale 700 pesos, 800, más o menos. ¿Y un queso, un buen queso ahí para acompañar? Y, por ejemplo, tenés desde 1.500 pesos en adelante. Son todos buenos. 1.500 pesos, un fontina. Muy rico, suave, pero rico, sabroso. ¿Notás por el horario del partido que la gente se va a inclinar mucho por la picada este domingo en vez de por el asado, por ejemplo? Sí, sí, de una. Este domingo vendemos todo. Sale todo. Ahí está, chicos, hemos hecho el esfuerzo de estirar el brazo lo más posible. Vamos a ver algunos precios para armar la picadita para el domingo. Bueno, tenés diferentes, obviamente, gamas de picada según el queso que le quieras poner, según el jamón, si le agregás salame. Pero vamos a ver, mira, el queso pategras este es riquísimo, ¿no? Este queso es tremendo, pero bueno, 2.850 pesos el kilo, es lo que sale. Si le querés meter, el queso holanda, 1.850, queso fontina, 1.500, es riquísimo. Exactamente, carván de Arroyo Cabral. Sí, 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 sí. Mirá, tenés de todo, jamón, el jamón cocido, ahí lo tenés, 370 pesos los 100 gramos. Bueno, como para que vayan viendo algunos precios, porque si hacés la picada vas haciendo un salpicadito, según la cantidad de gente también que haya en la casa. Yo tengo un supermercado, chicos, vamos a decir cuál es, pero viste que con todos los resabios de lo que va quedando de los fiambres te arman la picada, viste, con todo lo que queda ahí, y suele ser económica, suele ser económica, además le agregan aceite, le agregan algunos picles y queda riquísimo. La verdad que queda, queda muy bien. Ahí vamos viendo algunos precios, mientras vamos hablando, la gente va leyendo, también en su casa va viendo, si le querés meter algo, mirá, de morrones, pepinillos. Impecable, ¿eh? La podés armar, bueno, con todo, ¿no? A la picada, recién nos decía, 3 salames el promedio, casi 2.000 pesos, 3 salames buenos, para que lleves ahí, que si es la picada, un salamito tiene que sentir. Pero vamos a hablar con la gente también. ¿Cómo anda, maestro, que lo veo con la camiseta de Argentina? ¿Qué comes el domingo? Eso estamos preguntando, picada o asado. No, no habla, bueno, gracias. Bueno, seguimos, chau, chau. Más mita que vería. Menos onda que... Seguimos, a ver, vamos para el lado de carnicería, a ver la gente que está comprando. Vamos para este lado. A ver qué sale el domingo, ¿eh? Acá vamos a saludar al maestro, acá, mirá que este es un especialista. ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Hola, maestro, buen día, ¿cómo estás? Están preguntando, ¿qué se come el domingo? Porque viste que a las 12 del mediodía, para el asado está, hay que prepararlo muy temprano, se hace una picada, ¿qué se come el domingo? Por lo menos nosotros, la familia, nos vamos a reunir en la casa de mi suegro y vamos a llevar todo un poquito para hacer una picada. Así podemos ver todo el partido. Pero qué bien, ¿no? ¿Sale picada ahí, de una? Picada de una, un poquito cada uno, ayuda todo un poco. No se encargue de llevar el pan solamente, por favor. No, mi suegro pone la bebia, ¿no? ¿Sale bebia? Nosotros ponemos todos los demás. Todas las picadas. Sale con todo, ¿no? Tiene que ser full full porque es una final de Copa del Mundo. Obviamente, hay que ver y alentar para hacer eso. Por lo menos nos den una alegría buena. Gracias, Andy. No, por favor, gracias. Impecable, no huele. ¿Viste que sale? Sale la picada, sí. Impecable. Sí, 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 va a salir. ¿Y quién prepara el asado? Vos decís, che, bueno, hacemos asado. ¿Quién se pone a hacer el asado a las 10 de la mañana? Medio difícil. ¿Y cómo anda, señora? ¿Todo bien? Buen día. Están preguntando, ¿qué se come el domingo? Para la final queda a las 12 del mediodía. Mire, yo lo que tenga. Lo que tenga, directamente. No, el fútbol a mí mire nada. Ah, bueno. ¿Usted vive sola o vive con papil? En Francia. Sola. Ah, sola. Entonces no se hace problema, cualquier cosa. ¿Va a mirar el partido, por lo menos? Sí, mucho no entiendo, pero algo lo miraré. Un ratito. Un ratito, aunque sea así. Está mierda ese. Gracias. Adiós. Luego, ahí está. Excelente, nada, bueno. Tranqui, pues vive sola. ¿Cómo andas, señor? Perdón, ¿eh? ¿Qué va a comer el domingo? Pollo. ¿Pollo va a hacer para el partido? No, vale. ¿Lo prepara usted a la parrilla o a la parrilla? Viñol. ¿Qué es eso? Un charrillo. No, no, vamos a hacer a la parrilla. A la parrilla. ¿Pero lo hace usted mientras está en el partido? No, no. ¿Después? ¿Termine? Termine, claro. Va a comer el señor ahí. Cuatro de la tarde, pero lo hace después. Lo hace después, directamente. ¿Cómo anda, señora? ¿Todo bien? Todo bien. Estamos preguntando, el menú para el domingo que juega Argentina, la final. ¿Qué van a comer? ¿Qué tienen preparado? No tenemos pensado todavía. Nada. No, nada, nada. ¿Pero asado van a hacer o por el horario? ¿No se complica? No, no, no. Por el horario está bien porque es justamente al mediodía. Claro, pero ¿quién lo hace el asado? ¿Quién deja de ver el partido y se pone a hacer el juego? Lo vamos a hacer antes, después lo levantamos un poquito y lo mantenemos ahí. Claro. Tranquilo que se vaya haciendo el asado. Sí, claro, claro, tranquilo, sí. ¿Qué tipo, qué hora, 11 ya se larga ahí el asado? No, ya arrancamos ahí, sí, así, cosa que cuando esté el partido el asadito ya casi va a estar. Qué bueno. Bueno, buenísimo entonces. Gracias, eh. Nahuel. Nahuel. Sí. Sí, Simón. Quedate ahí, tenemos que hacer un corte de forma obligada. Cuando volvamos vamos a preguntar el precio de la carne, el kilo de matambre, todo el precio para que la gente sepa. ¿Te parece después del corte? Pero cómo no, cómo no, Simón. Ya volvemos. Perfecto, ya volvemos con Nahuel Granja en el Mercado Norte. Importantísimo.